Bueno, uno de los aeropuertos más transitados del país es el de Miami, conexión con América Latina. El año pasado estableció un récord con 50.7 millones de pasajeros y se espera que en 2023 alcance un nuevo registro. Allí se encuentra nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo ves las cosas por ahí en el aeropuerto? Buenos días, Martín. Buenos días, amigos televidentes. Esos números que tú compartes ya comienzan a reflejarse aquí en el aeropuerto internacional de Miami. A medida transcurrido la mañana, el número de viajeros ha comenzado a aumentar significativamente. Pero debemos decir que existe el personal, por lo menos hemos visto, del aeropuerto y también así de las aerolíneas suficiente para atender a esta avalancha de viajeros récord que pudiera estar dándose durante estos días. Así que recomendación, hay mucha gente en el aeropuerto, salga temprano de casa. Si tiene un viaje doméstico, dos horas antes debe llegar a por lo menos a los aeropuertos más importantes del país. Y si el vuelo es internacional, llegue tres horas antes. ¿Saben una cosa? Hay buenas noticias en cuanto al tiempo. Vamos a las gráficas. Si se fijan, no existen atrasos a estas horas de la mañana. No existe un foco de lluvia que esté complicando la situación. Pero no todo será miel sobre huela. ¿Saben por qué? El próximo lunes la situación ya comenzará a complicarse. Aquellos que salgan de viaje a través de carretera, la Interestatal 25, de Denver al Bullquerque con nieve, sobre todo de Houston a Dallas, a través de la carretera 45 con mucha lluvia. Ya el día martes la situación se complica para los grandes lagos y el centro sur del país con mucha lluvia. La carretera desde Chicago a Nueva York, carretera Interestatal 80 y también así la carretera Interestatal 95 de Nueva York a Jacksonville bajo fuertes lluvias. Y el día miércoles, el día donde más personas estarán en nuestras carreteras, la costa este del país, si se fija, bajo fuertes precipitaciones temprano en la mañana. Así que vístase de paciencia, sobre todo si lo hace a través de carreteras, ya que la situación estará complicada en gran parte del país. Ese es mi informe desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Martín, paso contigo. Vístase de paciencia. Muy buena frase. Muchas gracias, Carlos.